El Centro Deportivo Fariones de Puerto del Carmen última los preparativos del que se podría considerar su gran día del deporte y de la diversión para todas las edades, el sábado 14 de noviembre. La jornada tendrá dos partes diferenciadas, la diurna y la nocturna. Comenzamos el evento del día 14 de noviembre a las 10 de la mañana con competición de pádel, de tenis y de natación y carrera de obstáculos de 10 a 2. A todo esto a las 10 hay una clase de zumba bastante potente también. De 2 a 4 vamos a hacer una barbacoa, un paroncito para que todo el mundo coma y vamos a aprovechar para hacer una exhibición de natación sincronizada. Con quien se quiera meter a participar, padres, madres, les dejamos también que prueben la actividad. A partir de las 4 se vuelve a reanudar, en este caso el torneo de pádel, el torneo de tenis, front tenis también y los que estaban en carrera de obstáculos y en natación pasan a hacer waterpolo. Vamos a quitar todas las corcheras y hacer un partido de waterpolo entre todos. Todos los equipos se harán allí mismo, la gente que quiera competir y bueno, equipo calle, el que vaya perdiendo sale y van entrando. Y después a las 6 y media vuelve a haber otra clase de zumba, una máster potente con 4 instructores de la isla. Y tras tanto deporte, durante el día, durante la noche llega a la parte más lúdica y festiva. Bueno, a partir de las 8 de la noche tendremos conciertitos de acústica y después lo que espera todo el mundo que va a participar en el macroevento del centro deportivo es la rifa. El sorteo de todos los premios que tenemos, que son noches de hotel en Princesa Yaisa, hotel Fariones, etc. Y después de ahí tenemos al compañero de pádel que es Fernando Barrallina, que es DJ, muy reconocido en Las Palmas, que lo llama todo el mundo para eventos. Y vamos a aprovecharlo para que ponga un musiquita ambiente hasta las 12 de la noche. Y yo creo que con eso ya es suficiente. Ya lo sabe, si quiere hacer deporte y divertirse, el sábado 14 de noviembre acuda al Centro Deportivo Fariones de Puerto del Carmen.